La pire como vintana, a los vidas no podrán, vamos a ser como el agrón, se revuelve a ser vela. La pire como vintana, a los vidas no podrán, vamos a ser como el agrón, se revuelve a ser vela. La pire como vintana, a los vidas no podrán, vamos a ser como el agrón, se revuelve a ser vela. La pire como vintana, a los vidas no podrán, vamos a ser como el agrón, se revuelve a ser vela.